¡Cuellito pa'lá! ¡Cuellito pa'lá! ¡Cuellito pa'lá! ¡Cuellito pa'lá! Escúchame bien e insinuarte lo que te voy a decir. ¿Qué? Mi amiguito Alejo... Acá, acá. ...me mandó a decirte que está muerto contigo. ¡Ay! Pero, Quiquito, yo no entiendo. ¿Por qué Alejo manda a un niño a hablar por él? Lo entiendo. Porque los niños no decimos mentiras. Solo la pensamos. Y porque a mí me gusta estar cerca de... ...de tus hombros, de tus piernas, de tu cara. ¡Ay! ¡Qué rico tú hueles, insinuante! ¡Ay, pero, Quiquito! ¡Qué niño más coqueto que sos! No, yo no soy coqueto, insinuante. ¿Y entonces qué sos? Yo soy jamodero. ¡Ah! ¡Quiquito! ¡Ay, no, perdón! Me equivoqué. Yo soy un relambío. ¿Qué? Un niño precoz. Ah. Bueno, mira, Quiquito, lo que pasa es que... ...Alejo me la dejó adentro. ¿Qué? ¡Sí! Y no me la puedo sacar. Oígame. ¿Qué fue lo que oyeron mis cuatacas que han quedado más fríos que un muestro en la heladería? ¿Cómo repito de mí? Que Alejo me metió la duda en el cuerpo y ahora no me la puedo sacar. ¿Qué te parece? ¡La duda! ¿Por qué? ¿Qué pensaste? Ya me he extrañado a mi ya de hola. ¡Venga, barrilito de manteca! ¿Por qué tú te metes en la vida de Alejo? A ver, ¿por qué tú interfieres en el amor de Alejo con mi amiguita la insinuante? Mira lo que te voy a decir, fin, con problemas de crecimiento. ¿Eh? ¿Qué te importa a ti si yo quiero pasarle la cuenta a la muchachita, a la insinuante? Porque eso no puede ser. Y para eso estoy yo aquí, para que lo sepa. Oye, vea, te voy a decir una cosa. Tu amiguito Alejo... Sí. ...es mariquita. Y pensándolo bien... Sí. ...como tú te pareces a Alejo... ¡Yo! ¿Quieres que te diga la verdad? Con esa pequita de chernita tú tienes cara de mariquita. Y ese pelito de peluquería de Otto... ...tú eres mariquita con esa ropita de Humani de la reyta. ¡Tú eres mariquita! ¡Papá! No. Ahora vas a ver tu peor pesadita. Oye. ¡Defiéndete, comandé! ¡Defiéndete! ¡No te vayas a lucir! ¡Chabajo! ¡Eh, eh, eh! ¡Chico, pares en la pelea! ¡Papá! ¡Pero, pero, 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 pero... ¡Papá! 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 ¡Papá está bueno, ya! ¡Ya! ¡Ya puedo dormir tranquilo de la noche! ¡Para que se te inflama más a vos! ¡Sí! ¡Tú no sabes nada! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo se te inflama la panza! ¡Papá! ¿Quieres que te diga la verdad? No, no voy a aguantar por ti. Te voy a meter una clase, pero una clase galúa. ¡Mira lo que tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Manoli! ¡Manolito! ¡Cuánto tiempo sin verte, Manoli! ¡Déjame explicarte algo, cosote! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Levántate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A los niños! ¡A los niños! ¡No se les levanta la mano! ¡Sí! ¿Lo entiendes? ¡Sí! ¡Y eso tienes que aprenderlo! ¡Sí, yo sé! ¡Porque tú te acuerdas lo que decían los viejos! ¡Que en la letra con golpe entra! ¡Así me gusta! ¡Este es el Manolo! ¡Manolo, mi hijo! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Manolo Grumbert de los tres movimientos y ninguno ha repetido! ¡Ninguno ha repetido, para que lo sepan! ¡Que hacía como dos meses que no aparecía porque estaba en una vacación por el... ...el otro lado del mundo! ¡Por el otro lado! ¡Bienvenido! ¡Ay, qué lindo! ¡Fuiste a disfrutar el verano en Europa! ¡No, corazóncito! ¡Estaba vacacionando a la sombra! ¡Galera 5, piso 4, celda 3, celda federal de Atlanta! ¡Cosa de hombre, vaya! ¡Tú sabes! ¡Ay, hermano! ¡Cómo te extrañamos, Manolito! Ya me enteré, porque en llegando me enteré que aprovechaste mi ausencia para darte la de... ¡Ah, guapo! Con los chamas y con las evitas, con sorte. Sí, sí, mira, él abusa de los niños, y los niños somos la esperanza del mundo. ¿Quién dijo eso, Manolo? ¿Quién dijo eso? Creo que fue, no estoy seguro, ahora que pregúntale a la hipertico, pero creo que fue nuestro apóstol José Martín. ¡Ay, ay, vamos! Y la esperanza del mundo, como los niños somos la esperanza del mundo, la esperanza es verde. Y si le das una galleta a la esperanza, entonces se pone morada. Entonces es una desesperanza. Espérate, espérate, espérate. Ve acá, ve acá, antes, ahora te vas a ir porque vamos a hablar de cosas importantes. Ve acá, mi socio. ¿Eh? Suénalo ahí. ¿Ya estoy? Sí, dale. ¡Llamado! ¡Una niña para acá, otra niña para allá! ¡Mira para allá! ¡Para! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Te pongo la clave! ¡Dale, que te pongo la clave! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, no abusos sobre el vencido! ¡Tranquilo! ¡Merecido! 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 Después te voy a buscar porque yo quiero que tú me cuentes. ¿Cuántas galletas metiste allá adentro en el tanque? No, chaval, tú eres... Echaval en un volado. ¡Ay! ¡Manoli! ¿Y cómo tú estás, Manoli? Te acentó el tanque. ¿Te acentó? Digo, te acentó, acentó. Lo había escrito este, pero así se te acentó. Te acentó porque... Manolo, de acá, tú tenías a quien te cocinara, a quien te lavara lo que asoció, o tú conocías a algún amiguito de Cáceres Manso. ¡Echa pa' con suerte, que a mí el olor a macho me ha hincha con suerte, alérgico a la onda esa. Ven acá, insinuante, y... Y cómo te ha ido a ti, hola contigo, a calabacita. ¡Bien! ¡Ay! Si tú supieras, insinuante. ¿Qué cosa? ¡Ay! Como yo me calenté en las noches frías de la prisión, como pensé en ti. Tenía un poste tuyo y un afiche de eso así ahí en el fondo de la cerda. ¡Ay! Dios mío bendito, entré con un callito, con un callito en esta mano, y salí como con 15. Trabajé duro, 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 duro trabajé, mami. ¡Ay, Manolo! ¿Qué, mi vida? Eres un hombre tan duro, me encantan los hombres duros. ¡Ay, se lo te va a contar a mi mamá! ¡A fin! ¡Mamá, voy a llamar! ¡Mira que esperé por este momento! ¡Ay, amiga! Ven, 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 tranquila, tranquila. Llama, mami. Mira que esperé por este momento. ¡Hola, mami! ¡Hola, mamita linda! ¿Cómo estás? Mamá, me dijeron que viene el miércoles para acá. No, no, mírate, no recuerdo fantasía. Dale, mamita, ¿qué? ¡Ay, mamita! Sí, mamita, yo siempre hago lo que vos me dijiste, mami. Yo voy caminando, mirando al piso para no mirar a los hombres a los ojos, mami. Sí, mami. ¿Qué? ¿Qué, mami? Sí. Ah, ¿sabés para qué te llamo, mami? Para decirte que Manolo salió de la cárcel, mami. No, no me mete esa candela, cosota. Sí, mamita linda. Bueno, mamita, yo te tengo que dejar ahora porque me voy, este... Porque Manolito ya salió, así que yo me voy, mami. Este, cerca. Bye, suegrita. Bye. Chao. Chao, mi preciosa. Bueno. Esta, mira. Usted es la culpable. Bye, mami. Mamita. Ay, te cuento. Resulta que conozco. Me la estaba oyendo por la atención. ¡Eh, mi mano!